Lo primero es que a mí me sorprende cómo la gente reacciona de manera muy enojada. O sea, no es que me sorprende, pero digo, esto sucede todo el tiempo. En Colonia, en Jesús María, en Córdoba, en todos lados del mundo. Es una problemática mundial. Es una problemática específica donde generalmente la impunidad está presente porque en el 90% de los casos los abusadores pertenecen al ámbito familiar. Ya sea la persona que cuida al niño o niña, ya sea el tío, la persona cercana a la familia. Siempre tenemos la mirada en el padrastro. Bueno, no siempre es el padrastro. También es importante destacar que es una violencia de género porque una de cada cuatro y uno de cada ocho varones van a sufrir. Desde que nacen, hasta los 10 años, estas son las estadísticas. Denunciables, el 20-30%. Y condenables, mucho menor. La posibilidad está en la prevención. ¿Cómo se previene? Implementando la educación sexual integral desde el jardín de infantes hasta el terciario. Pero es algo que ocurre permanentemente. No sucede en los barrios marginales. No tiene que ver con una cuestión de clase social. Que muchas veces están estos imaginarios, ¿no? Y bueno, no tiene que ver con esto. Y tampoco el abuso sexual tiene que ver con un acto de violación. Incomodar a una persona, en este caso a menores, desde tocarle alguna parte del cuerpo o hacer que me bese o erotizar. El adulto se erotiza con distintas cuestiones. No siempre tiene que ver con una penetración. Sin embargo, las secuelas son muy terribles. Yo a veces charlo con personas, con mujeres de 80, 70 años, que recuerdan claramente de haber sufrido abuso. Pero imagínate que en ese momento... ¿No lo contaban? No, no se hablaba, no lo contaban. A lo mejor yo hice algo, a lo mejor lo malinterpreté. Y bueno, y así vamos construyendo la sexualidad y somos personas adultas con muchas confusiones. Hoy, digo, ¿crees que nos falta como sociedad esta parte de la educación desde lo académico, más allá de lo que puedan hacer las familias? Sí, nos hace falta a los adultos sincerarnos que no sabemos un montón de cosas porque no tuvimos la educación sexual integral, porque aprendimos en la calle, aprendimos desde la pornografía, desde las revistas. Y sincerarnos, ¿no? Tanto las docentes como las familias, a lo mejor los padres, las madres, y decir, che, ¿qué te parece cómo vamos a encarar esto? ¿Cómo vamos a encarar esto otro? Hay mucho acceso a la tecnología y los chicos pueden interpretar un montón de cuestiones. La idea es, por ejemplo, cuando nos agarramos la cabeza desde la pornografía, yo hice un taller en la facultad de psicología específico de pornografía, y no tiene que ver con la prohibición, porque cuando vos digas, no veas esto, tiene que ver con que, che, ¿sabes con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con una ficción, tiene que ver con algo que no es real, y poder ponerme a explicar. ¿Por qué los adultos y las adultas tienen miedo a explicar? Porque creen que van a tener que hablar de su privacidad. De la privacidad, mamá, papá, no se habla, se habla de conceptos. No sé los conceptos. Y bueno, nos juntemos los adultos, empecemos la ESI los adultos. Me parece que la falla está en que tenemos que reconocer que no sabemos, que hemos sido generaciones desde otros lugares, y hoy nuestros alumnos, alumnas, y nuestros hijos, hijas, están necesitando otra cosa.